Muy buenas a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo, estamos aquí con Sofía y hoy vamos a reaccionar de nuevo porque habéis dejado muchísimos likes en el vídeo anterior de Jaime Rubiel, vale, y pues obviamente os hemos traído la parte 2 que os prometimos. En este caso, un poquito más actual, ¿no? Digamos, nos remontamos a 10 años después del anterior vídeo, o sea, del primer vídeo y en este caso en la fiesta de los comediantes, que ya aquí hemos visto comediantes como JJ, por ejemplo, al chico este que ahora mismo no recuerdo, no siento mucho, que era ventriloquo, que tenía un muñequito y tal, y hablaba del muñequito y hacía humor con el muñequito, que tenía bastante tiempo. Pero vamos, aquí por lo visto han venido bastantes comediantes. Esperamos esta vez entenderlo mejor. Vamos a intentar entender un poquito mejor a Jaime Rubiel, como digo, más actual, quizás lo vamos a entender mejor, además tiene más calidad y demás. Así que, nada, espero que os guste, que apoyéis con un fuerte like, que estéis pasando un maravilloso fin de semana, que se suscriban al canal si no lo están, perrillos, y nada, que nos apoyen ahí en todas nuestras redes sociales, que estarán por los comentarios y nos podéis preguntar cualquier cosita por Instagram. Muchas gracias, chicos, vamos allá, con Jaime Rubiel, let's go. Ok, vamos allá. Damas y caballeros, esto es la fiesta de los comediantes. Pues yo aquí no veo comediantes, ¿eh? Aquí bueno, muchacha. Vale, está full HD, listo. Porque el que río el último es porque no entendió el chiste. Tiene sentido. La fiesta de los comediantes. ¡Olé! ¡Olé! ¡Recibamos con un fuerte aplauso a Jaime Rubiel! ¡Chamacas y chamacas! ¡Hermosas señoras! ¡Guapos señores! ¡Levanten! Estuvo muy feo ese aplausito. ¡One more! ¡El que no aplauda! ¡Ni modo! ¡Qué mal! ¡Ah! ¡Mira qué bonito! ¡Ay, cuando es espontáneo! ¡Perfecto, amigos! ¡Cuándo es espontáneo! ¡Vamos, pues ahora hoy les voy a contar a todos ustedes! Primero quiero hacer mi encuesta de esta ocasión. Que es que este... Levanten la mano... No es en serio, señora, ¿eh? Levanten la mano las señoras hermosas que en esta ocasión están pensando en el amor de su vida. ¡Qué romántico! ¡Que no soy yo! Y que vienen con su viejo y ni modo están recibiendo... ¡Es lo que me pasa! Pero usted, pues, que eso del amor es una cosa maravillosa, ¿verdad? No más que a veces las mujeres no nos comprenden, les voy a explicar rápidamente. A ver... ¿Ustedes creen, señoras preciosas, que los hombres andamos en las noches de barro? ¡No! Andamos haciendo relaciones públicas buscando más ingresos para llevar a nuestros hogares. ¿Sí o no? ¡Eh, cómo no! ¡Y todo el viajerío! ¡Ay, maldito borracho! ¡Desgraciado! ¡Hazen lo que sufrimos nosotros en la calle! ¡Para hacer un negocio! ¿Sí o no, mi hermano? ¡Para hacer un negocio en la derecha! ¿A dónde te llevan? Me gusta mucho y es algo, creo, único, que interactúa mucho con el público en un show. O sea, no es como, por ejemplo, Brincos Dieras, que ya su show es el público, sino que durante él un show y un... O sea, ya lo tiene como ya escrito lo que tiene que decir, pero aún así busca como llamar la atención al público. Estar más cercano con el público y hablar con ellos y que te contesten, ¿no? Al final. Entonces está guay eso, me gusta. Los negocios son en la noche. Si para hacer un negocio en la noche, no hay lugares abiertos. Los te llevan a esos lugares cochinos, sucios, asquerosos, a oscuras, con un tubo en medio. Unas viejas cochinas en el centro con las chichis de fuera. Guapala, qué rico. Ya estás, ¿no? Por cierto, a las teiboleras... La mujer esperándole con el cinturón en el caso. ¿Qué ha dicho? ¿Qué? ¿Por? Mejor te regresas por la vieja. ¡Ja, ja, ja, ja! Y nosotros... Ha sido muy bueno. Nosotros los hombres... Les voy a confesar algo, pero que no salga de aquí. Perdóname, hermano, pero se los voy a confesar. Por mi modo, estamos en confianza. Los hombres mexicanos, sí o no, compañeros. Todos tenemos un problema cuando echamos una copita con algún amigo o en algún negocio. Ese problema con la copita es que nos despierta la pasión, la líbido, la lujuria. Entonces va uno pa' su casa pensando en su vieja cañanga, ñanga. Estabas cantando, ¿verdad? Cañanga, chilingo, lingo. Te vas rumbo a tu casa. Luego hasta las vas escaneando mentalmente. De veras, de tanto que las queremos, las vas recorriendo poco a poco. Su carita, su cabello, su frente, su naricita, su boquita, su cuello, su... Lo demás. Su cintura o donde estaba. Luego por la parte de atrás, su cabello, su nuca, su espalda. Cuando le empiezas a recordar la espalda, dices, no, mejor lavo la camioneta. Termino más rápido. Y te sigue recordando así por todos lados, por todos lados. Luego hasta te espantas, dices, ah, carajo, si todavía tiene cachitos buenos. El problema con nosotros... Los niños, ¿sabes? XD. El problema con nosotros, señoras preciosas, es que ustedes no saben que los hombres sufrimos mucho. Porque no sabemos cómo quererlas, porque antes les podíamos llevar a Serenata, ahora ya ni eso podemos. Levante la mano todas las chicas a las que alguna vez les han llevado a Serenata. Fíjate qué bonito. Levantada. Nunca me han llevado a Serenata. Antes, cuando no estás chamaco... Ojalá. Es la que le dicen en la carreta, cualquier bestia la arrastra. No, mami. Y ahí va uno. Con uno de tus amigos que toque la guitarra, aunque sea feo, ahí vas. Al balcón de la mujer amada. Venga desde su ronco pecho. ¿Y cómo canta uno cuando está chavo? ¿Cómo se oyen esas vocecitas hermosas? De niños que ya queremos ser hombres. ¿Cómo canta uno? Bien bonito, ¿verdad? Quieres porque yo creo merecerte porque ya logré ponerte. ¿Cómo? ¿Qué? Ah, vale, vale. ¿Qué? ¿Qué? Pero con un cuartito así de tequila que le robábamos a nuestro papá, nos emborrachábamos como 15 güeycillos, man. Entonces uno se oye como el disco. Uno se oye que está cantando como los dandys. Ah, porque tú, bien emocionado ahí. Ay, pero quiéreme. No sé. Solo basta una sonrisa. Para hacerte tres regalos. Solo el cielo, la luna y el mar. Y luego dicen que no regalamos nada. El cielo, la luna y el mar ahí están. Son suyos. Agárrenlo, señora. No más por eso. Ya se asomaba la novia. Gracias, chamanos. Ya se asomaba la novia. Y cuando se asoma la novia, uno luego va. Verónica Castro en Muerta Viambre. Y tu squad, salvar a tu vieja contra la pedaña en la torre Moonra. Por ahora necesito que me den un fortísimo aplauso porque yo me voy. Pero recuerda que esto continúa. Nos vemos a la que sigue. Muy rápido, muy bien. Me ha gustado más este. Este se ha entendido mucho mejor. Yo creo que era más para que lo entienda todo el mundo. Yo creo que sí. Como que se internacionalizaría más este. Sí, o sea, ya por el hecho de que, a ver, también tenía mejor calidad. Se lo entendía mejor. Y los chistes pues eran como más genéricos, ¿no? O sea, más para todos los públicos, digamos. Y que todo el mundo lo entendiese. Así que, nada, chicos. Espero que os haya gustado. Que se hayáis reído. Que es lo importante. Que dejéis ahí un fuerte like. En este caso, que se suscriban para más humor de este, de comediantes. Que nos recomendéis lo que sea. Y nos vemos. Mañana con más. Chao. Es el plaz, tío. Volvéis de México. Te pongo una guitarra clásica. Española. Uno o dos mundos de una forma drástica. Estáis tan lejos y os sentís tan cerca que comentas vídeos y parece que ya estáis de vuelta. Tanto es así que habéis perdido el norte. O eso es lo que os falta ver de México Horizontes. Eres profesor de la cultura latina. Así que ponme un sobre que no falta tu clase impartida.